Hola, os doy la bienvenida a este nuevo ejercicio para pintar fácil. Y esta vez por fin vamos a utilizar los tres colores primarios, rojo, azul y amarillo más el blanco. Por ahora seguimos con los paisajes sencillos, sin buscar mucho realismo. Que para eso ya está la fotografía, ya que el objetivo de estos ejercicios es practicar con el color mientras pasamos un buen rato agradable. Os recuerdo que como estamos practicando podemos reutilizar como soporte sobre el que pintar los cartones de las cajas que llevamos a tirar. No es necesario tener mucho material para empezar. Los cuatro colores de acrílico, un par de tarros con agua, un trapito o papel de cocina, dos pinceles y como paleta para sacar y mezclar el color cualquier plástico de cualquier envase o las tapas de los tarros de agua. Hoy a lo largo del vídeo tendremos la visita de unos personajes especiales que nos van a contar brevemente una muy interesante historia. Si queréis ver el resultado, acompañadme hasta el final del vídeo. Como ya he dicho en la presentación, hoy vamos a utilizar ya por fin los tres colores primarios. Amarillo, rojo, azul más el blanco. Podemos utilizar distintos amarillos, distintos rojos, distintos azules, pero ya lo iremos viendo en ejercicios siguientes. Hoy vamos a utilizar amarillo cadmio claro, magenta, azul primario y blanco titán. Como siempre, vamos a empezar humedeciendo el pincel y dando una base sobre el cartón con brochazos o pinceladas muy rápidas y mezclando la pintura prácticamente sobre el soporte. Recordad que lo que pongamos de fondo va a influir en el resultado final, aunque lo tapemos. A mí me gusta poner debajo colores cálidos y brillantes, sobre los cuales luego poner los contrarios. Ya iremos hablando de este tipo de cosas, de colores complementarios. Al piano estamos escuchando a Ángel Recas. En la parte de arriba he puesto naranjas, pero aquí abajo ya voy a incorporar un poco de azul. Después de esperar unos minutos a que se seque el acrílico, que seca bastante rápido, pues ya vamos a empezar a plantear a ver qué es lo que vamos a hacer. La verdad es que, como siempre, esto va a ser bastante improvisado. Tengo una ligera idea de un paisaje, bueno, pues de los que más o menos estoy habituada a ver. Y creo que vamos a hacer una tarde bastante soleada. Empezamos, por lo tanto, pues por el cielo. Siempre empezamos, o yo por lo menos empiezo siempre por el cielo cuando hago un paisaje. Y vamos a hacer la parte azul más oscura, arriba. Y después le vamos a incorporar un poquito de blanco. No importa que, como ya tenemos los otros colores, se nos mezclen un poquito. Porque a ver quién no se ha dado cuenta de que todos los cielos tienen diferentes matices, incluso cuando están muy azules. Y a eso nos va a ayudar el fondo que hemos puesto. Vamos incorporando un poquito el blanco. Porque aunque no va a ser un cielo nuboso, sí que puede haber unas ligeras líneas, que son futuras nubes, blancas. Así, dando pinceladas largas, rápidas y enérgicas, vamos formando un cielo que no es, que es bastante real, no es homogéneo con un color plano. Le vamos dando forma. Y vamos a prolongarlo bastante, aunque luego pintemos sobre el cielo unas montañas verdes. Bien, como siempre vamos a dejar que el propio cuadro vaya siguiendo su camino. De vez en cuando, recordar, limpiar un poco el pincel, para que no se sique la pintura. El acrílico se acaba muy rápido y puede extrapar los pinceles. Así que hay que recordar estar limpiando los pinceles cada cierto tiempo. Vale, pues podemos empezar por hacer esas montañas lejanas. Le vamos a dar un toquecito. Y sin mezclar demasiado, pues no sé, vamos a poner así. La primera línea. Improvisando lo que nos vaya surgiendo, como siempre. Ya lo tenemos más o menos definido, pero si no nos gusta mucho, pues podemos rectificar. Es súper fácil rectificar con el acrílico. Y vamos dejando que el pincel vaya dándole forma y relieve a esa orografía. Vamos a darle algún otro toquecito tanto violeta o lo que nos vaya surgiendo. Luego seguiremos mezclando sobre esto y dando forma. Y vamos a darle un toquecito. A medida que nos vamos acercando, vamos a procurar poner colores un poco más cálidos, más amarillentos, texturas un poquito más marcadas, diferentes, con un poquito más de relieve. Podemos dejar sin cubrir algunas partes de este color cálido. Podemos hacer una capita muy fina para que se trasluzca un poco el fondo. pero ahora lo que estamos jugando sobre todo con el color. También zonas de más contraste que simulen las diferencias en el terreno. Por ejemplo, aquí si ponemos algo de contraste, vamos a crear una base sobre la cual luego poder poner distintos tipos de vegetación o no sé, tal vez en alguna parte coloquemos algunos árboles, alguna cabaña, lo iremos viendo, lo que vaya surgiendo en cada momento. El objetivo principal de estos ejercicios en este momento es darnos cuenta a ir practicando las mezclas con los colores primarios al tiempo que la improvisación también nos hace crear cosas casi inconscientemente. Bien, tenemos la base de nuestro paisaje. Ahora podemos decidir si redibujamos un poquito esas montañas si las damos un poco más de cercanía algunas dejamos en la lejanía las otras iremos viendo vamos a ver a ver qué surge. Para la lejanía recordar colores más azulados tirando a gris violetas muy suaves como ya los tenemos vamos a ver vamos a ver si le damos un poquito más de forma en algún sitio y podemos poner zonas boscosas por ejemplo aquí por ejemplo más zona boscosa por aquí y por ejemplo cambiando de pincel podemos poner un pequeño poblecito de casas así muy suavecito y con el pincel un poco mojado en cuanto se seque la sensación será un poquito más imprecisa de las casas y tendrá distintos matices pero podemos darle un poquitín de este color un poco así suave suave y ahora un poquillo los tejadillos así y podemos empezar ya a matizar un poquitín en las zonas intermedias difuminando por aquí y dándole un poquito más de precisión en el relieve y que haya un poquito más de contraste para que dé sensación cada vez de estar más más cerca un poquito más Amén. 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 Lo importante es que jugando con el color vamos a descubrir cosas interesantes, entretenidas, y van a ir surgiendo de forma natural cosas que muchas veces hemos visto mil veces y que las tenemos ahí dentro, en la cabeza. Amén. 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 a apretar así con soltura le vamos a dar la textura bastante rayada con distintas mezclas incluso un poco leñoso y ahora ya con el mismo sistema le vamos poniendo las flores y ahora ya le vamos a dar la textura ponemos algunos tallitos con la pintura un poco diluida vamos poniendo algunos tallitos así más cercanos y como siempre vamos a ir añadiendo las cosas según nos vayan surgiendo dejando que el cuadro cobre vida vamos a ir añadiendo las flores y vamos a ir añadiendo las flores y lo vamos a ir añadiendo las flores Bueno, pues este es el resultado de hoy. Con los tres colores primarios, podemos hacer con distintos colores primarios y entonces el resultado será algo diferente. En estos ejercicios ahora mismo es lo que nos importa, jugar con el color más que con la forma precisa. El resultado es agradable, pasar un rato entretenido y relajante, mientras practicamos con los resultados del color. Espero que os haya resultado agradable y, bueno, yo propongo este ejercicio. Dentro de él, pues las variaciones son infinitas según los paisajes que llevéis vosotros dentro. Peralto, ¿no he dicho yo que alguien iba a contar una historia? Vamos a ver quién viene. Hola, Ocho. Hola, Enchi. ¿Te gustan los cuadros ablandos? Bueno, unosillos, ¿no? ¿Te gusta Kandinsky? Kandinsky. 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 Sí, sí, el considerador precursor del arte abstracto. Ah, sí, claro. Recuerdo haber visto cuadros ellos. Me gustaron. ¿Sabías de unos años antes que él, que Mark Halfcliffe ya pintó un montón de grandes cuadros abstractos? Ah, sí. Sí, 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 como lo oyes. Sí, sí, como lo oyes. Pero alguien le dijo que los ocultara porque nunca serían entendidos. Ah, sí, 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 como lo oyes. Entonces, ella dejó escrito que no se enseñaran en público hasta 20 años después de su muerte. Ah, sí, 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 como lo oyes. Ella murió en 1944 y hasta 1986 no se expusieron por primera vez. Y hasta el siglo XXI no ha empezado a ser conocida. Hasta aquí el ejercicio de hoy. En próximos vídeos iremos comparando los diferentes resultados según utilicemos distintos tonos de colores primarios. Ya que, por ejemplo, podemos utilizar o bien rojo cadmio o rojo magenta, azul ultramar o azul primario, etc. Y lo haremos, por supuesto, con ejercicios como este. Aunque os aviso que no siempre vamos a pintar paisajes. Si quieres ver otros ejercicios para hacer, por aquí. Y sobre todo, pinta como quieras, pinta libre.